Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno hoy tenemos un vídeo muy especial como podréis ver aquí a mis espaldas Así es que nada, dentro intro Y hoy en nuestra clase de tipologías de motos vamos a explicar un poco que tipo de motos hay así en general Por ejemplo están las R, las Trail, las Enduro, las Motocross, las Knuckle y las Scooter Y dentro de este grupo de Scooter están las Maxi Scooter y tenemos hoy con nosotros pues la Maxi Scooter por excelencia, la más mítica de todas La que más historia tiene, las Scooter como podréis ver esta, bueno no se atentúa tanto porque es Maxi Scooter y además deportiva Pero bueno, las Scooter están hechas para protegerte pues de las inclemencias en general, del viento, de la lluvia, de las piedrecitas, de lo que sea Lo único que con esta, su sello característico es que es una Maxi Scooter además deportiva Entonces pues como podéis ver toda la parte de aquí te cubre para que vaya resguardadito Pero a la vez pues están las líneas deportivas para que vaya rápido, veloz Hoy gracias al que tenemos ahí detrás de las cámaras que es el dueño de la moto Nos han traído una T-Max 2017 TX, vamos a echarle un vistazo ¡Gracias! 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 Esta es la T-Max DX de 2017 Es 530, antes que ubicaban no sé exactamente hasta qué año pero 500, luego 530 y las últimas son ya 560 Esta tiene un motor de 530 centímetros cúbicos, tiene 45 caballos y pesa unos 220 kilos más o menos La historia de la T-Max es bastante larga, ya tiene más de 20 años, la primera salió en el 2001 Y bueno, hay 7 generaciones, esta es la sexta y esta es bastante particular porque está reconocida como la más avanzada tecnológicamente de la historia Y además también se caracteriza porque tiene una línea y unas formas bastante más elegantes, más señoriales o más robusta que todas las demás Y equipada viene un buen rato porque la verdad es que tiene absolutamente de todo Trae control de tracción, trae una pantallita que creo que es la primera que lo implementa Donde puedes ir cambiando de modo de conducción y bueno, ver muchos parámetros Trae muchas pijaditas como puños calefactables, asiento calefactable Bueno, cosas de estas que para mí ya son el futuro, o sea, me parece una barbaridad que una moto venga así con tantas cositas Y una cosa que me parece súper interesante y curiosa es que este es el primer modelo, si no me equivoco, de T-Max Que es la primera en implementar ICC-T, lo pondré por aquí para que lo leáis Que es Yamaha Control Chip, es un chip de control del mando de aceleración, del gas Solamente lo habían puesto en las motos, en la M1, en la de MotoGP Y esta es el primer modelo en la que lo implementan para la calle Y a partir de aquí creo que las R1 y las R6 de posteriores años, o sea, ya las últimas Creo que ya lo traen, pero la primera en tenerlo en la calle fue este modelo en particular Bueno, y aparte de todo lo que hemos comentado, pues ven para acá si eres tan amable, señor cámara Vemos todas las cosas que, bueno, ha tenido la T-Max, pues siempre, ¿no? La horquilla invertida, doble disco de freno en la parte delantera Está toda de serie, ¿no? Sí Está toda de serie, tal y como sale de la tienda Que por cierto, se me ha olvidado decirlo, pero esta es una súper mega opción Por si, bueno, os acabáis de sacar el A2, esta moto es Nada más te sacas el A2 ya está disponible Es creo que el máximo de potencia que se permite Pues esta moto es al límite de potencia para que te saques el carnet Y vayas a comprártela si tienes pasta Porque la verdad es que nueva es muy cara Esta moto nueva, si no me equivoco, está entre los 14.000 o así 13.000, 14.000 14.500 14.500, te iba a decirlo Lo pongo por aquí abajo, pero bueno, si ya lo has dicho tú Y de segunda mano, yo he estado mirando y están sobre 9.500, 11.500 por ahí Así que barata precisamente no es Pero bueno, es que todo lo que trae, pues supongo que es lo que vale pasta, ¿no? Bueno, característico esto también de las temas Que se abra el maletero en vez de así, así Bueno, aquí tengo un casco integral y mochila o accesorios Para que veáis, es bastante fondo además Y mola que se abra desde aquí, desde los botoncitos esos, ¿no? Sí, igual que la gasolina ¡Guau, qué guay, tío! Tiene cúpula eléctrica que con estas bases de aquí Cuando le das para que te proteja más del viento Pues se levanta así y se pone un poco más, ¿no? ¡Oh! Hostia, la verdad es que es una pasada Eso mola, ¿eh? Eso mola un montón Te corta el aire al 100%, no te da nada Sí, la verdad es que se carga toda la parte estética Pero bueno, pero vas protegido, ¿verdad? Pero vas protegido del aire Y aquí tenéis, pues, el marcador La pantalla que os mencionaba antes Donde puedes mirar Está la S-Mod, que supongo que será el Sport, ¿no? Sí, y luego con el gatillo de atrás Pues vas cambiando la cúpula, los puños Que subes tres niveles ¡Guau, qué brutal! El calor Luego vas al asiento y subes los niveles que quieres ¡Uf, qué brutal eso también! Lo bajas Y luego la información Sí, el viaje Es cantidad que consumo Y luego si mantengo presionado ya el menú Para desactivar el control de tracción El mantenimiento Cuando tengo que llevarlo Esto es ajustes Como quiero el display El color Más brillo Menos brillo El brillo Lo que he dicho El reloj Y ya está Bueno, increíble Bueno, y dicho todo esto Ya os hemos contado más o menos Que lleva la moto y todo eso Pero ahora viene la hora de la verdad Vamos a dar una voltecilla La voy a probar Y os voy a contar un poco mis sensaciones Así es que nada Empoya ! X ¡SUSCRÍBOS! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí me escuchará muy bien, pero esto va como un demonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tío, desde que la tienes, ¿qué opinión te merece tal? ¿Por qué te pillaste esta moto? Pues la verdad, me pillé esta moto porque mi pareja y yo llevábamos tiempo buscando una scooter así potente, buena, porque queríamos la mezcla de deportividad un poco y comodidad para ciudad. Esta moto es perfecta para eso, es perfecta. Te puedes ir de curvas de fin de semana o te puedes ir a un pueblo lejos, incluso para irte a trabajar todos los días ciudad, es muy manejable, etc. Y la vimos, además fue, yo entré al concesionario a ver otra moto porque yo estaba buscando otra moto deportiva, una Nike, y entré a ver una Kawa Z900 y tal y salimos del concesionario con esto. Pues la vimos y además era el color que queríamos, habíamos visto alguna temas así en este color y tal y ya vimos allí y dijimos nos la llevamos para casa. Cuando compramos la moto y tal y ya empecé a ver sensaciones con la moto y vi que era muy deportiva. La empezaste a rodar. La chicha, le dejo de dar y ves que la moto te pide más y más. Ya dije, necesito hacer salidas, necesito hacer salidas y busqué. Y sí que había visto por algún lado los concesionarios en alguno que otro pegatinas de Temax. Había visto de grupos de temas y tal. Mucha gente que tiene temas y hace clubs y tal, ¿no? Sí, hace clubs y aquí en Valencia hay dos y di a parar en Temax La Ribera. Que me abrieron los brazos y bueno, es una gente maravillosa. Y me dijeron, palante, palante, entraste al club y hacemos salidas todos los fines de semana, incluso a veces dos salidas por semana. Sí, también hacéis comidas, ¿no? Meriendas. Hacemos comidas, hacemos todo. Tenemos varios locales colaboradores, les interesa ser colaboradores nuestros y nosotros de ellos. Claro. Nos beneficiamos de lo suyo y ellos de lo nuestro. Y la verdad que el club va muy bien. Estamos cada día más para arriba, más para arriba. Hay más gente, ¿no? Caen más gente, nos conocen ya en más sitios. Es espectacular la cantidad de temas que hay, cómo se pueden modificar todas las temas. Cada una tiene lo suyo, mucha personalidad, cada gente que lo tiene. Y la verdad que es espectacular. Hay ideas al carajúcar, dos aguas. A todos lados. A todos lados. Vamos por los lados y la verdad que estoy encantado. Con la moto y con el club. Como me has comentado lo del club, yo ya lo sabía porque obviamente somos colegas y estamos en contacto. Exacto. Pero ya tenemos pendiente una cita para que yo me vaya un día con vosotros y grabemos alguna cosilla, nos demos alguna vuelta. Pues eso, me voy contigo en la T-MAX o con otra moto. Queda pendiente aquí delante de la cámara. Y además no es estricto. No tienes que tener una T-MAX para estar en T-MAX en la Rivera. Claro. O sea, pues tener otra moto, sí que la gente se mete porque tiene una T-MAX. Pero tenemos gente en el grupo que no tiene T-MAX y vienen igual y es lo mismo para todos. Claro, realmente es un grupillo de gente que ama lo mismo, que es salir a dar vueltas, que le gustan mucho las motos, conducir y tal. Y juntarse un ratillo para estar gente conocida y que compartís la misma pasión y eso siempre mola. Así es que queda pendiente 100% que un día vaya a dar una vueltecilla con vosotros. Y una vez entras no sales. Eso es verdad. Y bueno, nada más. Solamente quería agradecer a Cristian porque la verdad es que se ha ofrecido, no ha puesto ningún problema a nada. Ha dicho, yo te dejo la moto, te das una vuelta, lo que te haga falta. Además somos amigos de hace mucho tiempo ya. Y nada, quiero agradecerle aquí personalmente, tío, que gracias por dejarnos la moto, por prestarte a venir aquí, perder un ratito de tu tiempo. Esto no es perder, esto es ganar tiempo. Pero para hacer un billete aquí conmigo. Ya sabéis que a mí me hace mucha ilusión probar vehículos nuevos. Un auténtico placer, como digo, estar aquí, probar la moto y estar contigo. Y yo quería agradecerte también que hayas aceptado el vídeo aquí con mi moto y que se dé a conocer el club. Y enseñarte también mi mundo, tío, mi moto, que te haya gustado, importantísimo. La verdad es que sí, me ha gustado. Y me ha encantado aportar a tu canal, que lo veo siempre y es un espectáculo. De verdad, muchas gracias, tío. Y nada, ya sabéis que todo esto de los clubs y de las motos y tal, ganamos todos a fin de cuentas. Exacto. Bueno, yo encantado de hacer un vídeo contigo y de vernos otra vez, tanto rato. La verdad es que hemos estado más tiempo que así, riéndonos. Sí, que grabando. Que grabando. Así es que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado mucho. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Muy bien. Gracias a todos. Y nada, pues nos vemos. ¡Gracias!